Muy buenas chicos, bienvenido a este vídeo. Hay un bug muy raro en PlayStation Store que no está en otras stores, como por ejemplo en PC y en Xbox. Y hablamos de un juego gratis, sí, que está actualmente gratis, ha salido en las últimas horas, pero ¿qué es lo que pasa en PlayStation Store? Que según el país donde tú estés, te sale un precio u otro. Pero es que este juego es gratuito oficialmente. Aquí podéis ver, se ha hecho gratuito en las últimas horas, que ya, por ejemplo, en PC. Vemos en Steam, aquí podéis ver, juego gratuito, free to play. ¿Cómo se llama este título? Ahí estáis viendo, y aquí os lo pongo aquí, Destroy All Human, Clone Carnage. Vamos a ver también un gameplay de este juego, pero es que en Xbox, mira, obtener gratis, ahí en grande, juego gratuito, free to play. Además, es que no requiere ningún tipo de servicio, ni Xbox Gold, ni PlayStation Plus. Y ahora, ¿qué es lo que pasa en PlayStation? Aquí podéis ver en pantalla, me cuesta 26 céntimos. Pero es que en otros países están 9 céntimos, incluso, mira, 2 céntimos. Aquí, este país está a 2 céntimos. Esto es en Estados Unidos, es lo que estáis viendo. Pero vamos, hay países, eso, que está a 2 céntimos, 4, 8, en este caso España 26, yo creo que es el más caro. Y este juego tiene que ser gratuito. Esto es un error, un bug, ¿vale? Que la cual, esto, en cuestión de horas a pocos días, tiene que solucionarse y ser gratuito. Porque este juego le ha puesto la compañía gratis para todo. ¿Y qué te hace Sony? Ponerte un precio, pero un precio ridículo. Un juego de 2 céntimos, de 26 céntimos, pues eso es que no hay en PlayStation Store. Entonces, es un bug, ¿vale? Porque este juego tiene que ser gratuito. De hecho, no te requiere el PlayStation Plus para poder jugar, porque este juego es online. Venga, vamos ya con el vídeo. Aquí estáis viendo, esto es un juego multijugador, que no requiere PlayStation Plus. Y lo han puesto, pues eso, gratuito. Pero por un error del que ha puesto esto en todas las stores, y de hecho lo ha hecho muy mal, porque en cada store, por un precio distinto, esto es una locura. Céntimo más, céntimo menos. Y esto, pues, estará solucionado, a ver si en las próximas horas o los próximos días, yo haré directo hoy de este juego. Me lo voy a descargar en equipo. Si está en PlayStation gratis ya hoy, me lo descargo. Porque este juego va a estar gratis sí o sí. Así que, chicos, esperen. Si tenéis otra plataforma, como por ejemplo PC o Xbox, ya está gratuito. Y Sony, a ver si lo corrige, y lo pone ya gratis. Sin ningún céntimo. Si queréis esperar, pues eso. No hay que gastarse nada. Si no queréis esperar, pues hay en store que te sale dos céntimos. Y otra vez se ha visto errores de que un juego free to play te requería PlayStation Plus cuando no te tenías que requerir PlayStation Plus. Y esto Sony algunas veces lo ha corrigido en días y otras veces se ha llevado semanas y semanas. Ya depende de Sony. Este juego tiene cuatro modos de juegos distintos. Puedes jugar incluso en modo local para dos jugadores. Tiene seis mapas. Y la verdad es que tiene un contenido no demasiado grande, pero es entretenido. Un juego entretenido que yo lo jugaré hoy en directo a las 10 de noche hora España. En directo en Twitch. Que os dejo en un comentario aquí fijado. Hay mi dirección de directo. Que también podéis jugar conmigo, ¿vale? Y será a las 5 de tarde en Argentina y en México y Colombia a las 6 de tarde, ¿vale? Según el horario. En España es ahora a las 10 y en otros países, pues calculen donde me estéis viendo. Si me estáis viendo, por ejemplo, de Portugal en Secillo, sería a las 9. O en Canarias de Nerife, pues una hora menos. Sería a las 9, ¿vale? En España, 10 de la noche, 22.00. ¿Vale? Que haremos directo y jugaremos a este juego. Que se puede jugar online, varios jugadores y también se puede jugar cooperativo y competitivo. Así que vamos a jugar este juego y también más juegos esta noche en Rigoroso Directo. Así que esperemos que ya Sony se ponga las pilas y en breve ya este juego, que tenía que estar gratuito, ¿vale? Gratis. 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 Pero pone un precio mínimo. Pero pone un precio. Pero no os preocupéis que esto lo va a solucionar. Lo que pasa es que no sabemos si va a tardar horas, o va a tardar días, o va a tardar semanas. Pero esto, ¿vale? Lo tiene que solucionar Sony Playstation. Y lo va a solucionar, yo creo que sí. Por eso chicos, un saludo a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!